Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hacer un breve vídeo donde vamos a aprender todos a cambiar la pila del mando, ya que por tiempo me ha pitado, ¿de acuerdo? La veis así porque tiene esta carcasa que veis, que es original, luego se vuelve a pegar y punto. Y directamente es esta parte la que nos interesa, ¿vale? Tiene unas patillas que yo ya he quitado anteriormente. Tenéis que mirar la pila. Yo utilizo esto, que es de punta plana, un destornillador pequeño. Aquí tiene una hendidura, ¿veis? En esta zona. Y entonces directamente le introducimos la punta y sale la pila. Ahora solamente habría que colocar la pila en la misma posición. Es una CR2025, la que es en el mando de los nuevos Volkswagen, ¿de acuerdo? Tiene posición. Si veis, si intenta montarla al revés, no puedo. ¿Vale? Intentar manipularla lo menos posible. Y ahora solamente quedaría montar la tapa, que como veis tiene unas patillas. ¿De acuerdo? Montamos esas patillas. Con mucha delicadeza, sobre todo. A ver, un momentito, por favor. Estos son cosas que pasan en el directo. ¿Vale? ¿Habéis escuchado clic? A ver, un momentito. Ahora ya estaría bien montada. Y directamente, pues, le ponemos también la parte trasera. Que conseguís agarrarla con cuidado para que no se rompa. Estas llaves, tipo Casey, como es el caso de mi Toledo. Pues, directamente, debo decir que, desgraciadamente, dura muy poco. Y es uno de los fallos que tienen estos vehículos. Con lo cual, habría que sustituirla y con eso finalizamos. ¿Vale? Para sustituirla siempre tenéis que sacar esto primero. Le hacéis un poquito de palanca y sale. Y luego, posteriormente, la pila. Como os comentaba, la sacáis. Y montamos la nueva. ¿Vale? Os lo vuelvo a hacer el proceso para que lo veáis. ¿Veis? Tiene que ir por esta cara. Para adentro. Ahora ya estaría. Y ahora sería cuestión de montar nuevamente la cara correcta. Tienes que hacerlo siempre con el respalín sacado. Si no, no podréis. Y tendréis que repetir el proceso. Y ahora, directamente, ya hace la luz. Infrarrojo. Con lo cual, ya estaría bien montada. Con esto ya, si os ha gustado este vídeo, pues me lo decís. Haremos este tipo de vídeos también, que me parecen bastante entretenidos. Sobre todo, también, para que vosotros veáis cómo se sustituye una pila. Sobre todo, en Amazon suelen ser bastante baratas. No vayáis a origen. Entonces, suelen ser algo más caras. Y directamente, ya os digo, el proceso de sustituir una pila es bastante simple y lo puede hacer uno en su casa sin necesidad de ir a otro lado o que se la cambie en el mecánico. Y es una tarea bastante simple. Como veis, ya ha quedado bastante bien. Y esto valdría para muchos Volkswagen, Cupra's hasta el año 2022 y algunas unidades de 2023. Los Skoda Octavia, también. Los Skoda Scala, varios Skoda. Los Super, también. Y valdría también para Volkswagen vehículo comercial, que existe más bastante similar. ¿Qué os ha parecido? Dejadme en los comentarios, suscribiros al vídeo y si os ha gustado este procedimiento, pues le dais un buen like y directamente activar también la campanita para futuros vídeos. Un saludo a todos y que paséis buena tarde.